Bueno, el hinchado deportivo Belgrano de Más Fuerte, algunos de los familiares presentes, también las tribunas de vecinos, no había tanto público en Barrio Castañino y La Luna. Balfrey es un enamorado de La Luna, por eso cada vez que puede la filma, ¿no? Arguello y compañía rumbo al Círculo Central y la salida Conjunto León, el conjunto que dirige el señor Pulgar Ríos. Ahí estaba, ¿no? El dueño de casa que quería volver a ganar de local con García, Bustos, Burgos, Navarro, Giorgini, Cariñano, González, Albornoz, Taller, Pacelli y Barcelona, los 11 que elegía Andrés Ríos para enfrentar. Primer partido local, ¿no? Los dos primeros de Cláusula habían sido como visitantes. Salía Belgrano, que venía de jugar entre semanas antes del partido 9 de julio, con Santa, Ezequiel Pereiro, Oliva, García y Lencina, Echeverri, Rearte, Santiago, no, perdón, Simón López y Olmos, Pítero y Diego López. Si quiere reencauzar el barco, el conjunto de Belgrano, tendrá que volver a la camiseta blanca. Digo, porque ha cambiado la camiseta y no le ha ido muy bien. Taller y Pítero, ¿no? Los capitanes en este equipo y allí acomodaron las redes. ¿Qué es lo que nos decían nuestros compañeros? Estuvieron un montón de tiempo en las líneas, allí al lado del árbol y todo, y no fueron capaces de controlar las redes. Y cuando está por iniciar el partido, se dan cuenta que la red está rota. Hay, bueno, el trabajo de García. Sí, exactamente. De García. Don Oscar. Allí, entonces, trabajando en el partido. Campeón intercontinental de Tejo, muy buen jugador de Tejo, Oscar García. Intercontinental. Sí, claro. Nos metemos con el primer tiempo, los primeros 45 minutos de este compromiso, que de entrada nos va a tener esta jugada, los 30 segundos, con Diego López, rematando por encima del Trevesa. Bueno, tranquilidad, pedía en este caso Ríos, allí está la asistencia para con el almafortense Diego López. Sí, que ahí nomás de entrada, en esa jugada, los 30 segundos, cuando remató, se sintió mal, intentó seguir, pero no, va a tener que dejar su lugar en la cancha. ¿Acá hay penal o no? No. Me da la sensación que no. Va Mateo Santa y va Rodríguez Barcelona, yo me juego, es más, es falta de Barcelona sobre el arquero. Sobre el arquero, ¿no? Bueno. Le tira la estantería. Hablando de tirar, se tiró al piso, en este caso Diego López, y a la cancha, el cordobés. Leandro Ayunta, 18 minutos, cuando se producía la variante, no, perdón, 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 8 minutos. A los 18 fue el gol. Exactamente. Buscaba vecinos con ese centro, ahora la respuesta de Belgrano, que termina acomodando el remate y la pelota que se va a hacer. Era la primera que tenía Ayunta en el partido. Después centro, cabezazo de Ezequiel Pereira, que se terminaba yendo desviado, y llega esta jugada, ¿no? En la que Ayunta define, de emboquillada, la pelota pega en el travesaño, pica dentro del arco, 10 minutos después de haber ingresado, Ayunta convertía el primer gol y Belgrano comenzaba ganándolo. Bueno, mire vos, ¿no? Bueno, primer abrazo con Celio López, digo, porque fue la elección justa, ¿no? Ahí se ve el gol de Pablo Cabrera, perdón, digo, de Oscar Balfredo, con la definición de Ayunta y el gol de Belgrano, ¿no? ¿Qué sería el botecito, Balfredo? Buena definición, ¿no? El toque sutil allí ante García. La salida de Santa arriba, que la deja corta, y bueno, la respuesta de Pazelli, con ese zurdozo que cruza todo el área. Otra vez, tiró libre para el conjunto León, que iba a buscar de arriba, llega el cabezazo para despejar ese balón, la termina sacando Belgrano en el fondo. Miraba atentamente, manito en el gol, sí, Celio López. Está gordito Celio López, ¿no? Bueno, deje de criticar. ¿Se ve? ¿Tiene despejo? Bueno, pero está menos, ¿eh? Es como si yo critico a alguno. Y se el cierre del primer capítulo. Bueno, mucho para corregir el Pueblo de Río, ¿no? Lo voy a decir en la nota, después acomodamos las piezas. Para lo que era un segundo tiempo, ingresaba en Esportivo Belgrano Agustín Gallino, con el número 17, ingresaba Julián Montenegro, por el lado de Vecinos Unidos. Ahí estaba el nene en cancha. Bueno, salía Belgrano con este pelotazo, pero tendría este tiro libre, que se va por encima del horizontal, controlado por Alexis García, ¿no? Va a salir Vecinos con otro semblante, ¿no? Va a tratar de lograr rápido la igualdad, genera llegadas. En este caso, el remate de Nicolás Pacelli, tapa Mateo Santa, abajo. Y Vecinos que se va a ver en esa, ¿no? Situación ofensiva, pleno. Hasta que llegue esta jugada con Rodrigo Barcelona, a los 11 minutos, que termina siendo la igualdad, el 1-1, definición también por arriba, como la de Ayunta, ¿no? Casi una fotocopia, ¿no? De lo que fue Ayunta, en este caso, la de Rodrigo Barcelona, que la termina de emboquillada, ¿no? Otro gol más para Santa, de emboquillada, de arriba. Sí, y ahí salía mal Santa, y ahí casi le cuesta caro, ¿no? Porque ganaba otra vez Barcelona y se terminaba yendo por encima del travesaño, una acción más como un tenero, y mira el caño, a Pítero, ¿eh? Hay que hacer un caño a Pítero, ¿eh? Hay que hacérselo, ¿no? Ah, lo van a pasar de nuevo. El Pítero, mirá el Pítero, es muy bueno el caño, excelente. Felicitaciones al Nene allí. Bueno, pero después le tira el ropero, la experiencia es aquí el Pereira también, ¿no? Ingresaban Santiago López y Eduardo más Canfroni por el lado del esportivo Belgrano del más fuerte, iba a tener esta chance a Ayunta, ya se había copado para definir en emboquillada, y terminaba yendo Celta de Chito del Arco, ¿no? Bueno, ahí estaba la definición del hombre de Belgrano por encima, y después... Acá se quedan pidiendo posición adelante, llega Barcelona, le dice Tomás, cero a Taller, se juega la vida, ahí en el cierre de la encina, salva lo que parecía la segura caída de la valla del esportivo Belgrano, otra chance más para vecinos, en este caso se equivoca Sante, acá no hay penal. A mí me parece que sí, Che. ¿Usted sí? Sí, este me parece que sí, así como el anterior dije que me parecía falta de Barcelona, en esta me parece que es penal claro. Ahí la vemos, ¿eh? Bueno, pero quizás haya falta primero de Barcelona. No, no, pero... Digo, lo que haya visto el árbitro. No, lo levanta Sante. Digo, ¿eh? Porque vuela Santa, a lo mejor eso es lo que cobra. Hasta ahí no hay corona, no, ahí sí, es penal. Bien, bien. Es penal porque va a buscar la pelota y... Ya, pero no alcanza escuchar el pitazo, Tinchullo. De la pierna. Entonces a lo mejor yo digo, cobró la falta de Barcelona, pero no. El mismo Barcelona, con este remate, la buena respuesta de Mateo Santa para enviarle el córner. Y de ese córner va a llegar la acción en la que Vecinos lo termina ganando, ¿no? Porque el centro va pasado, se pasa el arquero, no es buena la respuesta del 1, que no tuvo un buen partido y aparece Ulises Cariñano por atrás para poner Vecinos 2. Vecinos 1, 30 minutos del segundo tiempo, Vecinos pasaba a ganar la historia. Bueno, dos hombres por detrás, claritos los de Vecinos, ¿no? Para meterse ese crestazo. Ganaba Vecinos y Vecinos iba a reaccionar y tenía esta chance con el tiro libre que se terminaba yendo por encima del travesaño y después llega esta jugada, ¿no? Pítaro con Ezequiel Pereira, mete el centro cruzado, Ayunta está en posición adelantada, pero no la alcanza a tocar porque el defensor de Vecinos Unidos la manda en contra de su propio arco. Era gol, lo festejaba Verano, pero el juez de línea levantó la bandera. Bueno, clara posición adelantada de Ayunta, en este caso. Bueno, la media vuelta de Pereira que la mete, pero después viene el hombre de Vecinos Unidos terminando de meter ese balón al fondo de la red, ¿no? Es Gabriel Bustos, ¿no? El que termina convirtiendo. Ya la vamos a discutir. Jugada muy polémica, lo protestó todo, Esportivo Verano, alma fuerte, rodeándolo allí el árbitro del partido. El árbitro se toma unos minutos hablando también con el juez asistente. Para Verano significaba el empate, eso, ¿no? Ahí charlan, se ponen de acuerdo en la jugada, Pítaro no lo puede creer, le sigue protestando al juez de línea. Lo cierto es que el gol termina invalidado, eso robó 3 o 4 minutos que después se recupera. Perfecto, allí estaban entonces todavía los reclamos para con el asistente, pero bueno, el partido debía continuar. Seguía ganando el conjunto de Vecinos, esta guapeada de gallina que llega hasta la línea de fondo, echa el centro por abajo a Díaz Pítaro con la pierna, menos Sávil. Terminaba dándole la posibilidad a Verano, pero no pudo ser. La primera victoria del León en su casa, la primera del Pulga Ríos como técnico. Lo van a ganar los vecinos unidos en el Deportivo Belgrano del más fuerte por los dos tantos contra uno. Un notario, un notario partito. Todos los jugadores, casi todos los jugadores del Deportivo Belgrano reclamando esa jugada que ellos indican que fue gol en contra del defensor de Vecinos Unidos y que no hubo ser previo. Sí, necesitamos la victoria. Habíamos arrancado con un empate y una derrota. Llevábamos siete sin ganar, así que importantísimo triunfo acá en casa. En este inicio de torneo de clausura que vos habías dicho, no habían arrancado de la mejor manera. Ganar de local ante un regalo importante como el Deportivo Belgrano suma muchísimo y sobre todo en el grupano. Sí, sin duda. Venimos trabajando duro. Ahora con una victoria que la estábamos buscando, la estábamos necesitando, creo que se hace más fácil para enfrentar ahora el miércoles un partido también duro. ¿Cómo te sentiste en lo personal? ¿Hoy un gol importante para ustedes? Sí, sin duda. Siempre para el delantero es bueno marcar. Hoy me tocó marcar. Pero bueno, el trabajo es trabajo en grupo, así que agradecido por poder cumplir hoy. ¿Cómo lo viste al equipo en el desarrollo del encuentro? En el primer tiempo lo faltó, no sé si llamar la actitud, pero bueno, entramos como medio dormidos. Perdió mucho la segunda pelota y bueno, después pudimos revertir eso en el segundo tiempo. Y bueno, se vio reflejado y lo que pudimos dar la vuelta. Sí, la primera victoria que estoy en el club se había hecho desear un poco. Creo que un rival muy competitivo como es Belgrano, por algo llegó a la final. Y bueno, sumamos de las tres que de local y casarse fuerte y para allá encaminar en el campeonato. Bueno, usted es importante en el sentido de que no había enracado bien este torneo clausura. Y bueno, conseguir una victoria de local ante un rival como esportivo Belgrano da otra señal, ¿no? Sí, lo hablamos ante el partido que teníamos una racha de siete partidos. El equipo en general tenía una racha de siete partidos que no sumaba a tres. Y bueno, teníamos que cortarla. Lo cortamos después de haber hecho quizá un primer tiempo flojo, donde no nunca nos encontramos en el juego. En el entetiempo acomodamos algunas cosas que creímos que podíamos mejorar en el juego. Y el equipo tuvo otra actitud y jugó diferente y lo dio vuelta. Lo que tiene este torneo, digo, si juega domingo, miércoles, no te da respiro, rápidamente ya tenés que pensar en el otro partido, ¿no? Ah, sin duda. Creo que puede ser el torneo de las rachas también. Si en una semana estás bien, estás fino, tenés buenos días de recuperación y tenés un plantel que físicamente te está bien, te podés acomodar ahí nomás arriba. Así que hay que aprovechar, hay que aprovechar el triunfo de hoy, entrenar lunes y martes, recuperar el equipo, vuelven algunos jugadores por suspensión o lesión. Así que mientras más jugadores tengamos disponibles, mejor para este racha de partidos. Y la verdad es que estuvo bastante lindo. Para la gente que lo estaba viendo, fue un lindo partido y metieron mucho ellos. Y bueno, nosotros también. Teníamos que haber cuidado el resultado, pero fue un hermoso partido. ¿Qué le faltó al Esportivo Belgrano para poder llevar este partido? Que en principio lo tenía incontrolado, ¿no? Y la verdad es que el primer tiempo lo manejamos muy bien. Para mí nos faltó un poco más de garra que siempre nosotros tenemos. Y bueno, el partido se lo merecen, obvio, ellos. No hay que desmeritar nunca arriba al obvio, pero la verdad es que metieron un poco más. Y bueno, para mí el árbitro, bueno, tuvo mucha falla y eso cambió rotundamente lo que fue el resultado. O sea, que no cobró un penal y bueno, el gol ese que supuestamente hice, bueno, después lo van a ver, es gol en contra. Y me lo quiere dar a mí, bueno, no hablo ni con el línea, ¿no? Pero bueno, eso cambia mucho las cosas, así que. ¿Qué situación la tuve en el partido de hoy, no? ¿Cinco minutos ya te tocó salir a la cancha? Y la verdad es que, bueno, la vengo peleando hace mucho y gracias a Dios se me dio el gol. La primera, bueno, la erré y bueno, después tuve otra también, pero gracias a Dios se entró. Toda la confianza, obvio que también gracias a la confianza del tirote técnico, también de todos los jugadores, que somos un grupo hermoso y somos muy unidos. Y bueno, siempre le metemos la garra esa que tiene Belgrano, que pocos la tienen, ¿eh? Es complicado que lo teníamos medianamente controlado y en el resultado también, y bueno, unos descuidos defensivos hicieron que vinieran los goles y bueno, después también un poco alguna situación y ahí que el árbitro era en goles o no era en goles, bueno, habrá que ver después, pero bueno, se terminó el partido y nos vamos con una derrota, ¿no? Bien, venían bien en el inicio del campeonato, ¿cómo lo viste al equipo? Sobre todo en la primera etapa, habían manejado mucho el juego, ¿no? Sí, sí, bueno, venimos con bajas, con muchos cambios, todos los partidos y bueno, se siente un poco y bueno, no pudimos aguantar un resultado que era la idea después del primer tiempo, aguantar en el arco rival, ¿no? En la cancha rival, pero bueno, no se pudo, hizo los goles vecinos y bueno, se va con un triunfo que bueno, no sé si es justo, pero bueno, al final nos vamos con una derrota que es la segunda consecutiva y bueno, hay que tratar de recuperarse rápido porque el campeonato se pasa rápido, ¿no? Bien, 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 ¿qué pasó en esa jugada y sobre el final? ¿Fue gol? ¿Fue gol en contra? No, no, gol fue en contra, el árbitro dijo que, o el Leiman, que un jugador nuestro participaba en la jugada, pero bueno, para nosotros no, obviamente fue gol en contra y no participó para nada en la jugada, pero bueno, el árbitro cobró así, Leiman así, cobró primer tiempo Damiro nos cobró una orza y que no era, bueno, nos fueron la mejor noche creo para el árbitro, ¿no?